Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el timing, el timing, ¿y qué cosa es el timing? Muchas veces queremos acelerar las cosas, queremos que las cosas se nos den ya, 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 y no queremos esperar. Y lo peor de todo es que muchas veces pensamos que ya estamos listos para acometer determinado cargo, determinado emprendimiento, determinado proyecto, y pensamos que ya reunimos las condiciones, si se quiere, para asumir determinado reto, ¿ok? Lamentablemente caemos en la realidad de que las cosas finalmente no se dan. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Mucho cuidado que este video tiene raya un poquito con lo espiritual, ¿ok? Y nos terminamos preguntando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Dónde la cagué? ¿Dónde metí la pata? ¿O por qué fulano se metió? ¿Por qué mengano se metió también? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fulano se favoreció? ¿Salió favorecido? ¿Cosas por el estilo? ¿Y por qué hecho? No. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué me quedé en esto o en lo otro? Cuando en realidad nosotros ya nos veíamos en determinada circunstancia posicionados, y empezamos a pensar, ¿qué cosa es lo que queda para mí? ¿No es cierto? Bueno, este es un tema complicado, ya les digo, es un poquito, tiene que ver con lo espiritual, pero, pero, ¿ok? Si le damos la vuelta, terminamos entendiendo que el timing, muchas veces, nos termina, ¿ok? dando una lección, ¿ok? Porque ciertas cosas que nosotros pensábamos que se tenían que dar en un determinado momento, finalmente terminamos entendiendo que gracias a Dios que no se dieron, gracias a Dios que no se dieron, porque si se hubieran dado, nos hubiéramos reventado, nos hubiéramos reventado, pero con seguridad, gracias a Dios que no se dieron en ese momento, gracias a Dios que no asumiese ese cargo en ese momento. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preparados para determinadas circunstancias, vamos a colocar, vamos a poner un ejemplo que nos concierne de manera casi inmanente, inherente, ¿ok? El vendedor que quiere ser gerente de ventas, ¿ok? Para que un vendedor llegue a ser gerente de ventas, en algún momento tiene que haber manejado un grupo, ¿ok? Para que por lo menos se testee y diga, ¡mierda! ¿Ok? Estoy en capacidad de hacer esto, de delegar tareas, de tengo la autoridad suficiente como para poder imprimir un sello personal, ¿ok? en el equipo de ventas o cosas por el estilo. No simplemente porque uno llega a ser un buen vendedor, mañana puede ser un gran gerente de ventas. He conocido muchos gerentes de ventas que han dejado de ser gerentes de ventas y han pasado a ser vendedores y han sido un desastre. He conocido muchos vendedores que han pretendido y han llegado a ser gerentes de ventas y han sido un desastre porque su misión era unipersonal y no grupal. Cuando llegaron a manejar un grupo fueron el peor desastre que ustedes siquiera se pueden imaginar de la historia de la humanidad, ¿ok? Porque hay mucha gente que destaca en términos singulares como persona, ¿ok? No en términos plurales como grupo y hay mucha gente que destaca en términos de grupo y no en términos de persona, ¿ok? Hay que hacer un distingo en estos dos conceptos. Por eso el timing es importante porque llegado un momento tenemos que tomar la decisión, ¿ok? De si asumimos o no asumimos una responsabilidad. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Este es un tema muy importante. Muchas veces el timing nos termina demostrando que en determinado momento si las cosas se nos hubieran dado como nosotros esperábamos, nos hubiera arruinado. ¿Ok? Y hubiéramos terminado quebrados. No hubiéramos dado la talla y gracias a Dios que ciertas cosas no se dieron en ese momento. Porque si se hubieran dado hubiera sido un desastre. Por eso el timing es importante. Por eso... El takeaway de este pedido tiene que ser la paciencia que tenemos que tener. Mierda como este camión. Camión de basura. La paciencia que tenemos que tener para encontrar ese momento adecuado para dar el siguiente paso. ¿Ok? No todo momento es el adecuado. Se los digo yo que, carajo, he sido productor de películas de animation y cosas por el estilo. Que, en fin, yo me dedico a las ventas, ¿ok? Lo mío son las ventas. Me he dedicado por un buen tiempo al digital marketing. Y voy entendiendo ciertas cosas que cuando no se dan ciertas cosas es porque el timing no es el adecuado. Pero vaya a lo que aprendiste, ¿ok? Mucho, mucho. Todo llega en su momento. En la medida que lo persigas, que lo busques, ¿ok? Si lo estás buscando, en algún momento va a llegar. Y va a llegar matizado, ¿ok? De los elementos que son suficientes para ti. Para que tú los puedas administrar. ¿Ok? Yo no quiero hablar de una deidad superior y cosas por el estilo. Pero es importante que entiendas, ¿ok? Que las cosas se dan en su momento. Y que cuando las tratamos de apurar, nos terminamos llevando sorpresas. Porque no estamos preparados y ahí acontecen los desastres que nadie quiere enfrentar. En algún momento de su vida, yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Esta vez un video medianamente espiritual. Ya regreso, chau, chau. South Beach, Florida. Adiós.